Hola, mi nombre es Johan Barbosa, profesor y bailarín de Salsa Colombiana en Montreal y los invito al próximo taller que voy a dar para Latin Arte. Este va a ser un taller en donde voy a enseñar las bases de la salsa, el movimiento corporal, así como algunos pasos y los invito para que vengan en pareja porque les voy a mostrar algunos pasos de baile social. Así que, nos vemos allá. ¡Gracias!